A ver, empiezo por decir que probablemente el nombre de la presentación no fuimos, de pronto lo pensamos en otro momento y ahora estoy pensando que suena más grande de lo que en realidad es, porque yo no tengo la pretensión de plantear la evolución del concepto o plantearles a ustedes un desarrollo teórico y conceptual que pretenda decir cuál es el estado actual del concepto de responsabilidad social universitaria, simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones que entre otras son de varios años y que son colectivas, no solamente entre las dos personas que estamos enunciados ahí, sino con otras personas en nuestra universidad, la Universidad de Caldas, en el seno de Ascún, con otras universidades de Colombia y de América Latina donde hemos tenido la posibilidad de participar en estas discusiones. Les expreso también un saludo en nombre de Bernardo Rivera, que es un profesor de la Universidad de Caldas, que fue rector y director ejecutivo de Ascún y bueno, estoy yo que actualmente soy el vicerector de proyección universitaria de la Universidad de Caldas. Les reitero entonces, no pretendo plantear el fundamento conceptual de la responsabilidad social universitaria, sino más bien poner en común con ustedes algunas ideas y de hecho pues seguramente más adelante vamos a tener posibilidad de discutirlas en el escenario de las mesas de trabajo. Empiezo por plantear algunos supuestos conceptuales sobre los cuales está soportado lo que está desarrollado en la presentación. Primero, que la educación superior es un bien público, independiente de cuál sea la naturaleza jurídica y la naturaleza de las universidades públicas o privadas, lo que ofrecemos como servicio, la educación superior es un bien público, en la medida que debe estar al acceso de todos, que debe tener libre acceso, que el uso por parte de todos no lo agota, no genera exclusividad y que además el uso multiplica los beneficios, esas son las características de un bien público y creo que ese y bueno y sin duda no solamente lo creo yo, está reconocido incluso así internacionalmente como la educación superior como un bien público, que debe ser como un fundamento desde el cual soportamos este planteamiento de lo que es hoy día estamos llamando responsabilidad social universitaria. Otro supuesto es que la universidad tiene una dimensión política y no voy a desarrollarlo para dejarles a ustedes cualquiera sea la idea que tengan de lo que significa para ustedes una dimensión política, en las últimas diapositivas voy a mencionar a partir de un autor español de la Universidad de Sevilla lo que significa tener una dimensión política, pero por ahora se las voy a dejar así planteada. Y el tercer planteamiento es que, ese tercer supuesto del que partimos en esta presentación es que en lo social se integran las funciones misionales de la universidad, pongo los interrogantes porque quizá el planteamiento, la frase es más un deber ser, no necesariamente, lamentablemente es lo que ocurre en nuestras universidades, lo hago como una autocrítica respecto de mi universidad pero también sé que es mucho de lo que nos pasa en nuestras universidades en el país y en América Latina, que no aunque debería ser que nuestra interacción con lo social, con la sociedad en la cual estamos inmersos, se integran las tres funciones misionales de la universidad, en la realidad esa integración no siempre se da y no se da de la manera en que debería darse. Ni siquiera a partir de lo que presentaba Rafael esta mañana, nos contaba que incluso, y eso lo hemos visto en nuestras universidades, incluso se separan y se segregan los profesores que hacen docencia y los profesores que hacen investigación, qué más diremos de esos dos frente a la extensión o a la proyección universitaria. Entonces, lamentablemente, creo que esto es mucho más un planteamiento del deber ser, mucho más que una realidad concreta, sin embargo, a esa realidad concreta pues debemos atender. Respecto de unos, luego de sus supuestos, algunos planteamientos, un par de planteamientos sobre lo que significa la relación universidad-sociedad. En un planteamiento inicial de un artículo de Bernal y Rivera, plantean que es impensable, y sin duda tiene que ser así, impensable una identidad nacional, una construcción de nación donde no haya una universidad y donde esa universidad, donde la ausencia de una universidad no ayudara a garantizar la formación profesional, el incremento y la difusión del conocimiento, la creación y la configuración de una cultura y un pensamiento nacional propio. Esa es una misión fundamental, importantísima de la universidad, que la desarrolla a través de la docencia, la investigación, la proyección y que genera para la sociedad el sentido real de que una universidad exista. No hay, creo yo, creemos nosotros con este planteamiento, no hay posibilidad de una construcción de una identidad nacional en ausencia de universidades. Y por eso, eso acude, por eso les decía que dejaba el tema del planteamiento de la dimensión política de la universidad con algunas ideas que yo creo, pero no necesariamente pues tengo que plantear que, las tengo que plantear como verdades. Esa es una de las dimensiones políticas de la universidad, ayudar a construir nación. Por otro lado es clarísimo y creo que no admite discusión que la investigación tiene que responder a demandas reales y a problemas concretos de la sociedad. No solamente necesitamos trascender o cuando en estos discursos se pone el tema de la necesidad de hacer investigación aplicada, no solamente es necesario y relevante poner la discusión de que la investigación sea aplicada, sino que realmente se aplique a problemas reales, a problemas sentidos por las sociedades y por las comunidades, a problemas concretos. Y otro punto es que el avance del conocimiento supone una nueva costumbre, un nuevo comportamiento, una nueva cultura, un nuevo etos para el bienestar. Ayer les cuento que tuvimos la oportunidad de participar de la reunión de discusión en el seno de las universidades de Ascún, convocado por el Nodo, para el tema de revisar un documento que ahora también les voy a mencionar sobre lo que es extensión y proyección universitaria en nuestro país. Hablábamos en el grupo, en un grupo en que me correspondía estar en las horas de la tarde, hablábamos de el bienestar como una dimensión y si el bienestar es una dimensión del desarrollo, si es una subcategoría, pero más allá de eso y de pretender definir en qué nivel jerárquico se ubica el tema del bienestar, la concepción del bienestar. Sugiero esta palabra como, o este concepto de poder estar bien, de poder vivir bien, de poder vivir bien en cuanto a unas condiciones de acceso a los medios, a los recursos que entre otras el Estado debe garantizar, a unas condiciones de convivencia, de ausencia de violencia, de justicia, de relación justa con el otro y tolerante, de evitar la discriminación y para todo eso es para lo que nos tiene que servir sin duda el avance del conocimiento y el desarrollo de la ciencia. Si no es para eso y si no es eso lo que agencia la universidad, poco sentido tendría que la universidad esté generando nuevo conocimiento y además formando nuevos profesionales. Si los nuevos profesionales, como mencionaba Álvaro en la primera presentación del día de hoy, si los nuevos profesionales son cada vez más capaces, cada vez más competentes, con cada vez mejores competencias de desempeño, pero no favorecen o al contrario ayudan a incrementar brechas de pobreza, de violencia, de injusticia, no estamos prestando el beneficio que la sociedad espera de la universidad. Finalmente en estos puntos sobre la relación universidad-sociedad es clarísimo, pese a lo anterior, lo anterior no debe significar una confusión respecto de que la universidad deba o pueda sustituir la acción del Estado y eso en ocasiones se le ha asignado respecto a la promoción del desarrollo, a jalonar el desarrollo y la competitividad de las regiones y de los territorios, a la generación de empleo, se le han asignado una cantidad de responsabilidades y obligaciones a la universidad que no le corresponden y a veces las universidades mismas acogemos responsabilidades que no nos competen, un poco parados desde la arrogancia también vale decirlo, pretendiendo ir más allá de lo que es nuestra competencia, pretendiendo ir más allá de lo que son nuestras capacidades y casi planteando una cosa es, lo que decía en la diapositiva anterior, que sin una universidad generando conocimiento, generando pensamiento crítico y formando seres humanos no podamos construir un concepto de nación, pero otra cosa es que ese concepto de nación lo cumpla sólo la universidad, serían cosas totalmente distintas. La universidad tiene que relacionarse con otros actores y en todo caso lo que no puede ni debe pretender es reemplazar la función del Estado. Y otra reflexión importante es que la planteada del padre Múnera en el año 2010, es que las acciones de servicio, que es como una de las dimensiones entre las que se entiende a veces el tema de la responsabilidad social universitaria y también la proyección y la extensión universitaria, no pueden constituir el eje central de la relación universidad y sociedad. Está bien que reconociendo dónde estamos, en el país en el que estamos o en los territorios en los que estamos, tenemos una responsabilidad grande de ayudar a transformar realidades sociales, sin duda, pero eso no debe resolverse solamente por la vía del asistencialismo y mucho menos debe ser el asistencialismo y las acciones de servicio lo que concentren la relación de la universidad o lo que se entienda como responsabilidad de la sociedad con su entorno. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad social de una universidad? Eso no es una cosa de la que estemos hablando, a pesar de que es relativamente reciente que estamos tomando el concepto de responsabilidad social universitaria, relativamente reciente, no es algo tan nuevo. Desde el año 76, Ortega y Gasset, cuando publicaba su documento sobre la misión de la universidad, planteaba que la universidad debe estar en contacto con la existencia pública, con la realidad histórica, con el presente que se está viviendo en medio de la actualidad, pero además sumergida en esa actualidad. Si la universidad no está en diálogo permanente, articulada y dialogando con la realidad que le toca vivir, probablemente no está cumpliendo bien su misión. Otra dimensión de la responsabilidad social de la universidad es hacer muy bien lo que le corresponde, que sus tres misiones, sus tres mandatos misionales los cumpla con calidad, con criterios de calidad, pero calidad es algo a lo que me voy a referir más adelante, que cumpla su misión y su razón de ser y que sirva incondicionalmente a la sociedad. Con ese incondicionalmente y por eso el entrecomillado reitero, no quiero decir con eso y el planteamiento no debe ser que la universidad sea una plataforma de asistencia social, sino que ante los problemas de la sociedad, la universidad no eluda en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, eluda la responsabilidad de ayudar a encontrar respuestas y ayudar a encontrar respuestas es en el rol que tiene que cumplir la universidad fundamentalmente hacerse preguntas, ese rol lo tiene que recuperar la universidad y en la medida en que a veces lo que hemos entendido y lo que hemos venido construyendo como extensión, como proyección social o hoy como responsabilidad social universitaria, son más respuestas que preguntas, creo yo y eso es una reflexión que quiero plantearles, creo que en la medida en que tratamos de llevar más respuestas que preguntas nos estamos también equivocando, porque estamos en ocasiones dejando de entender, dejando de comprender, dejando de dialogar con las realidades del entorno y estamos de nuevo desde una postura arrogante planteándole respuestas como si no las supiéramos además, planteándole respuestas a las comunidades, a las sociedades, a la institucionalidad pública, a la institucionalidad privada, vendiendo nuestras respuestas y eludiendo la responsabilidad fundamental que es además la garantía para construir conocimiento, que es hacernos preguntas. Benedetti, Benedetti el poeta pues obviamente, Benedetti decía que ya sabemos cómo es el mundo sin respuestas, pero cómo sería el mundo sin preguntas y ahí es donde la universidad tiene que encontrar su nicho fundamentalmente, en ayudarse a hacer preguntas, hacerse las preguntas adecuadas y convocar al resto de los actores de la sociedad a que nos hagamos preguntas juntos, para que juntos construyamos conocimiento, que ese construir conocimiento juntos no es tampoco lo que estamos haciendo regularmente. Y un punto al que quizás un poco, se sale un poco de la línea por la que llevo la presentación, pero que sí me parece importante compartir con ustedes, es que a veces la universidad en la medida en que ofrece más respuestas que preguntas o ha cogido el camino de ofrecer más respuestas que preguntas, a veces confunde algunas cosas, en las universidades, en Colombia y muy particularmente en la universidad pública, confundimos equidad con igualdad. Entonces por ejemplo en la universidad pública, por ejemplo en la mía, en la universidad de Caldas, apelamos a principios de ogul y mencionamos o hablamos de igualdad de oportunidades para el acceso y entonces tenemos, teníamos hasta hace algunos años una prueba de ingreso al que todo el mundo competía supuestamente en igualdad de condiciones, eliminamos la prueba de ingreso y ahora dijimos no, basados en el puntaje de las pruebas a ver, entonces en igualdad de condiciones todo el mundo compite, pero esa igualdad de oportunidades se confunde o confundimos ahí o ponemos como un discurso de equidad lo que nosotros llamamos igualdad porque estamos desconociendo desigualdades sociales previas de toda la base de la formación, de los niveles previos de formación donde evidentemente los jóvenes que nos llegan a nosotros, llegan en condiciones, compiten en condiciones de desigualdad y nosotros no hemos sido capaces de encontrar un mecanismo que favorezca o que ayude a revertir esa condición de desigualdad en la que los muchachos 15, 16, 17 años de su vida han crecido y se han desarrollado y a la hora de competir por un cupo en la universidad pública le estamos ofreciendo formación de calidad, que así debe ser, independiente de quien sea quien llegue le debemos ofrecer formación de calidad, pero le estamos ofreciendo nuestros cupos en buena medida subsidiados por el Estado a quienes han tenido mejores condiciones a lo largo de su vida y vienen en buena medida o de condiciones sociales mucho más favorables. Y a la hora de, y siendo la educación y siendo la formación, sobre todo la educación superior, uno de los mecanismos reconocidos mundialmente como de los mejores elementos y los más eficaces para generar movilidad social, nosotros mismos en mecanismos como el acceso generamos una restricción muy fuerte para que los jóvenes de condiciones más desfavorables de los niveles previos puedan escalar socialmente. Y ahí entonces tenemos un tema por avanzar y la verdad hemos evitado de manera general resolver esos temas. Por otro lado, cuando un joven de menores condiciones socioeconómicas logra acceder a la universidad, pretendemos, claro como tiene mayores dificultades para la permanencia, para que lo podamos retener en el sistema, entonces pretendemos ofrecerle una cantidad de condiciones que favorecen su permanencia, pero que además se las vinculamos a un mérito. Entonces le ofrecemos becas, subsidios de alimentación, residencias, múltiples servicios de bienestar que se los condicionamos al rendimiento académico. De nuevo, condicionándolo a condiciones en las que él no compite igual, porque no solamente muy pocos jóvenes de escasos recursos logran acceder en condiciones, en esas condiciones aparentes de igualdad por el cupo, no solamente muy pocos logran acceder, sino que igual los pocos que acceden igual son menos, tienen menores condiciones de competencia y de rendimiento académico después. Y entonces les condicionamos las acciones de bienestar al desempeño y su rendimiento académico. Y de nuevo estamos, lo que unos tienen en condición de privilegio y lo que debería ser una condición de justicia, se lo vinculamos al mérito y volvemos y confundimos algunas cosas. Bueno, eso por hablar, dije que me desviajo un poquito, pero les quería plantear como una reflexión que hacemos desde nuestra universidad, por lo menos, en las que políticas de bienestar las estamos analizando integralmente a la luz también de nuestros procesos de docencia, de investigación y de proyección. Bueno, quienes estuvieron ayer en el taller, hicimos un recorrido, en la reunión que tuvimos ayer hicimos un recorrido y el documento que estuvimos revisando, que ya les dije que más tarde se los voy a comentar, estuvimos haciendo una revisión a lo largo de lo que es como la evolución del concepto de la extensión, luego de la proyección social y bueno, esta extensión que nace primero como una expresión del compromiso social de la universidad, que esto es de muchos años atrás, que en algún momento y en algunas universidades en particular, no solamente en Colombia sino en otras universidades de América Latina, como que empieza a mirar hacia adentro, se endogeniza y derivan un sistema de prestación de servicios, fundamentalmente servicios de bienestar para la comunidad universitaria, expresados muchos de ellos en algunas modalidades que todavía tenemos dentro de la proyección universitaria en nuestras universidades en Colombia que son los servicios culturales o de extensión cultural, que en buena medida empezaron como, en alguna medida empezaron como servicios prestados a nuestros propios estudiantes y que todavía se quedan como alguna de las modalidades de extensión. En el proceso evolutivo se vienen desarrollando nuevas modalidades, varias de las cuales tenemos varios de nosotros, prácticas académicas, pasantías, prácticas docente asistenciales, cursos de extensión, educación continuada y eso en una evolución que luego empezamos a llamar proyección social y se empieza a fincar y a fortalecer la denominación de proyección social o de proyección universitaria como varios de nosotros hemos preferido llamarla recientemente, como la expresión de una nueva relación de la universidad con su entorno, reconociendo que no solamente es extender, llevar a, sino que debemos ampliar los productos y ampliar el conocimiento de nuestros productos de conocimiento con la sociedad. Eso fortalece, ha fortalecido en la evolución que el proceso educativo, cultural y científico se articule con la investigación y la docencia, lo ha favorecido en alguna medida pero de nuevo pues seguramente no en el nivel en el que esperaríamos, toda vez que hoy incluso y todos también lo reconocemos, en nuestras universidades, las unidades que atienden proyección social o proyección universitaria o extensión son sin duda de alguna manera menos protagónicas y también institucionalmente más débiles y menos articuladas a la resolución de los temas de la vida institucional y no solamente ocurre eso al interior de nuestras instituciones, un punto al que me voy a referir al final, planteo también la reflexión de cómo hoy a la luz de la política nacional y a la luz de los instrumentos con los cuales se quiere medir el desempeño de las universidades en el país, la proyección social ni siquiera es visible dentro de los indicadores o por lo menos se pretende aparentar con cosas que no son realmente la dimensión de la proyección social. Entonces, aquí unas primeras preguntas que no las traigo solamente de la presentación sino que también las recogíamos de la discusión de ayer sobre la extensión y la proyección social es si realmente cumple con su propósito cuando en buena medida lo hacemos de manera unidireccional, si a veces los conceptos mismos de extensión y proyección significan es que la universidad poseedora y gestora de un conocimiento la proyecta a la sociedad en una comunicación unidireccional, ¿debe ser unidireccional la relación universidad-sociedad? ¿Debe ser unidireccional? ¿Nos debemos creer los dueños de un conocimiento casi único y casi de una verdad que debemos llevar a las comunidades y proyectar a la sociedad? ¿O debemos reflexionar sobre la posibilidad de que no solamente cumplamos con la obligación de transformar las condiciones sociales sino que incluso esas condiciones sociales también nos transformen a nosotros como universidades? Porque a la transformación lamentablemente y aunque suene paradójico, en general las universidades le tenemos miedo a la transformación y los académicos le tenemos miedo a la transformación. Cuando somos agentes de cambio, cuando promovemos cambio, le tenemos miedo a que la situación nos cambie. Bueno, ¿debe ser o es la extensión y la proyección social abierta al diálogo y a la construcción colectiva? Justamente lo que les decía, estamos suficientemente dispuestos y abiertos a que la realidad social nos cambie, a que nos construya, a que la sociedad nos cuestione, nos haga control social y que además nos plantee y nos obligue a redimensionarnos y a redireccionar algunas de nuestras políticas desde las universidades, probablemente no tenemos esa apertura. Y ustedes y yo bien sabemos que tanto en la universidad pública como en la privada hemos generado ciertas élites y ciertas fronteras amparadas en el avance del conocimiento que tenemos para que nos sintamos los que tenemos la razón y evitemos que desde fuera se nos cuestione y se nos motive el cambio. ¿Debe ser la extensión y la proyección social apenas un elemento accesorio a investigación y formación? Seguramente no, pero en la práctica en buena medida lo es. Ayer alguna persona en el taller de ayer, en la reunión de ayer decía que en muchas universidades proyección o extensión es todo aquello que no es ni investigación ni docencia, es una forma no de definirlo pero por lo menos de clasificarlo, o sea, por las unidades de proyección o por las vicerrectorías cuando tienen ese nivel, entra todo aquello que no es ni docencia ni investigación y eso lo hace un elemento accesorio, al final voy a volver sobre eso. Y sin duda, y eso no es un planteamiento propio de esta presentación sino recogido de los documentos a los que estoy haciendo referencia, tenemos la necesidad de orientarnos mucho más a la interacción e integración. Que justo ayer discutíamos que es difícil eso, llevarlo a una denominación de lo que es el planteamiento misional y el fundamento misional de la proyección o de la extensión, pero sin duda nuestro comportamiento y nuestra conducta debe ser más de interacción e integración. Bueno, eso haciendo como un planteamiento y un recorrido de lo que han sido extensión y proyección. Ahora sí, para entrar al punto de responsabilidad social y de responsabilidad social universitaria. Por responsabilidad social, bueno, alguien a quien hemos referido y no es difícil caer en las referencias, obviamente, de François Bollet, en los documentos sobre responsabilidad social universitaria, en uno de sus documentos plantea que la responsabilidad social, en genérico, todavía no diferenciándola de la empresarial, de la universitaria, la responsabilidad social de una organización no es la expresión de una solidaridad filantrópica, no es responsabilidad social, no es filantropía, no es caridad, es una filosofía de gestión que se debe practicar a diario en todos los ámbitos de competencia, desde los procesos internos, desde la propia administración central, para garantizar que no entre en contradicción con sus deberes para con la sociedad. Toda organización de cualquier naturaleza se debe a una relación con la sociedad, toda institución, toda organización se expresa, crece, se identifica en función de las interacciones que construye con su entorno y en virtud de eso se debe a esa sociedad. Entonces, la responsabilidad social no es ni debe ser una expresión de solidaridad, de ayuda, de filantropía, no debe ser eso, debe ser un reconocimiento de que tanto en los procesos internos como en la relación con esa sociedad a la que se debe, debe garantizar toda una filosofía de gestión de responsabilidad. Y aquí, y eso lo voy a decir en una universidad que tiene identidad católica, yo soy católico también, además se los confieso para que no se piense que lo estoy cuestionando, de nuestra tradición cristiana viene, incluso está mencionado en algunos de los libros de la Biblia, que la fe sin caridad o la fe sin obras es una fe muerta. Yo diría, sin duda, como católico y cristiano que soy y que me declaro, reconozco la importancia y la necesidad de tener, de que exista la caridad, la caridad que no debe ser una obra de las manos sino del corazón, del reconocimiento de la necesidad del otro. Pero para mí, si bien la fe sin caridad es una fe muerta, mucho más allá que eso, una caridad sin justicia es una caridad inútil, una caridad que solamente se basa en el asistencialismo, en la entrega, en el donativo, en ese aparente, en esa aparente filantropía es una caridad inútil. Lo que hacemos a veces nosotros mismos como universidades, lo que demanda a veces la sociedad misma o lo que nuestros directivos, bueno y yo también soy directivo, lo que a veces es uno como directivo piensa que deben hacer los profesores y los estudiantes, yéndose a hacer una actividad de recreación, yéndose a acompañar a una comunidad rural, yéndose a visitar de vez en cuando a una comunidad, desarticulado totalmente y sin transformar las realidades de esa sociedad, eso es inútil. No digo que no tenga valor, pero es inútil. Y expreso el termo, yo sé que puede ser fuerte el término de inutilidad, pero es inútil en términos de que eso no sirve para transformar realidades sociales, o sea las acciones individuales, desarticuladas, que pueden ser muy significativas y muy formativas además para los estudiantes, sin duda, si son desarticuladas, no son útiles para las personas que las reciben, útiles en el sentido de la necesidad de transformar las realidades concretas que se viven. Entonces por eso, pues ese planteamiento. Ahora bien, ya entrando ahora sí en el campo de la responsabilidad social universitaria, la responsabilidad social en general, en general debe pensar y debe preocuparse por impactos al interior de su organización, por un buen ambiente en lo laboral y en lo ambiental, y el compromiso con el ambiente mismo, no solamente el ambiente interno, sino también el entorno, y debe preocuparse esa responsabilidad social por los impactos sociales. Volviendo sobre la definición genérica de responsabilidad social, lo que les decía. Responsabilidad social debe significar, debe ser todo un comportamiento que revisa y reflexiona sus procesos internos, pero también, y el impacto al interior de su organización, pero también los impactos sociales, los impactos en el entorno. Esto es común a la responsabilidad social universitaria y a la responsabilidad social empresarial. Aquí esto lo comparten, aquí no hay diferencia entre responsabilidad social empresarial y responsabilidad social universitaria. Una industria de cualquier tipo o una universidad deben preocuparse en el marco de la responsabilidad social por el bienestar de sus colaboradores y por los impactos sociales y por lo que significa su acción frente al entorno. Pero estos dos elementos son exclusivos de la responsabilidad social universitaria, ahí se diferencian. Los impactos en la formación, en la educación y en el carácter que le imprimen a un estudiante, que le imprime una universidad, eso es un ámbito de responsabilidad que no necesariamente es el ámbito para las empresas. O sea, una empresa puede ser totalmente responsable cuidando sus procesos internos y cuidando su impacto en la sociedad y no con ello está formando a una persona. La universidad tiene que cuidar sus procesos internos, tiene que cuidar su relación con la sociedad y tiene que cuidar qué carácter y qué identidad le imprime a la persona que pasa por sus claustros. Y lo mismo, la universidad no solamente el impacto individual en la persona que está formando, sino también en cuanto a la sociedad misma, tiene que tener unos impactos de conocimiento, tiene que concentrar y eso lo hacemos, yo creo que lo hacemos así. En esta región del país, en la región donde yo vivo, en cualquier región del país, creo que en las universidades hacemos eso. Generamos un impacto desde lo cognitivo, generamos escuelas de pensamiento que tienen una característica propia, que tienen una identidad, que tienen un carácter y que impactan en el desarrollo de nuestro territorio. Quizá no de manera tan evidente como el caso que nos contaba Rafael esta mañana de Londrina, alrededor de una facultad de salud que genera todo un entorno y un impacto en una ciudad. Quizá no de manera tan evidente, pero sin duda, por lo menos en mi universidad y en mi región, tenemos una facultad, por ejemplo, de ciencias agropecuarias que tiene la misma historia con la que empezó la Universidad de Caldas hace 72 años y que sin duda es la fuente y la referencia para lo que es hoy nuestra actividad agropecuaria en el eje cafetero colombiano. No gratuitamente, es ahí al lado de la universidad donde está CENICAFE, el Centro Nacional de Investigaciones de Café y mucho se le debe al desarrollo porque esa impronta la hemos y ese conocimiento alrededor del cultivo del café lo hemos construido desde la universidad. Eso sin duda es así, como seguramente ocurre en muchos otros ámbitos en otras zonas del país. Ahora bien, si estos son los impactos de la responsabilidad social universitaria, vuelvo y digo, dos que compartimos con la responsabilidad social empresarial pero otros dos que son propios nuestros, también entonces podemos ver quiénes son los actores interesados en ese proceso de responsabilización social de la universidad. En lo interno, en cuanto a lo organizacional, los interesados son las autoridades universitarias y el personal de la universidad. En cuanto al externo, en cuanto al impacto social, en el ámbito de la participación, todos los actores de la sociedad son actores interesados en que cumplamos y articulamos bien nuestros postulados de responsabilidad social universitaria. En el ámbito de lo educativo, sin duda son los estudiantes los interesados en que hagamos bien nuestros procesos formativos. Y en el ámbito de lo cognitivo, de la construcción de un conocimiento, son y deben ser los docentes los que cuidan la construcción y la consolidación de sus escuelas de pensamiento. Si tenemos entonces, en función de esas cuatro niveles de impacto, también esos cuatro actores, lo que nos plantea esto es cuatro ejes de reforma universitaria, de lo que debe, como debe reformarse la universidad en función del cumplimiento de su labor con criterios de responsabilidad social. Entonces debemos tener instituciones o campus responsables, donde no solamente se ejerce y se vive con criterios de responsabilidad, donde hay relaciones democráticas, donde hay relaciones de justicia, donde se cuida del medio ambiente en el que vivimos, donde se cuida todo, nuestras emisiones, las relaciones entre las personas, debemos generar espacios de entendimiento de ese tipo, como también debemos generar comunidades y favorecer comunidades de aprendizaje mutuo para el desarrollo. Tener y ayudar a construir ese capital social, ese capital social que no es solamente el capital de conocimiento de la universidad, sino ese capital social que aquí se llama capital social de nexo, que es el que construimos como entre pares, entre similares, y el capital social de puente que es el que se construye con aquellos que no son tan similares a nosotros, los gobiernos locales, la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, bueno, construir ese capital social. Y debemos, por la vía de la educación, por la vía de la formación integral que debemos ofrecer, formar ciudadanos responsables, responsables y comprometidos con su entorno, no solamente con su objeto de formación y con su disciplina, sino comprometidos con su entorno y con la transformación de condiciones sociales. Y sin duda, algo en lo que nos falta todavía mucho más, que hacemos mucho, porque yo no voy a desconocer el trabajo de nuestros docentes en la universidad colombiana, pero que todavía nos falta mucho en cuanto a la gestión social del conocimiento. Hoy día estamos hablando, como un paso un poco más allá, de apropiación social del conocimiento. Pero apropiación social del conocimiento puede terminar siendo igual de unidireccional que lo que decíamos de extensión y proyección. Es, yo produzco un conocimiento, yo soy dueño de ese conocimiento y dejo que usted lo use y le pido y le ayuda a que lo apropie. Pero dónde está el conocimiento que también puedo extraer de allá y el conocimiento que me imprime también la relación con la sociedad. Por eso tiene que ser una gestión social del conocimiento, no solamente en vía de la producción y la difusión, sino de dejarnos cuestionar y dejarnos transformar desde dentro. Ahora bien, aparecen unas nuevas tendencias. ¿Cómo voy de tiempo? Por favor. ¿O cómo van de sueño? Mejor. Bueno. Creo que todavía, no, todavía voy bien. Bueno. Aparecen unas nuevas tendencias y unos nuevos reconocimientos. Gracias. Un documento que es muy importante, muy importante como manifiesto, muy importante como declaración, pero que tiene que ser mucho más importante políticamente, el del acuerdo por lo superior. Voy a tener que correr un poquito. Donde dice que la educación superior, y ya decía, no solamente es un bien público, sino un patrimonio público de todos los colombianos, porque no solamente beneficia a quienes lo reciben directamente, sino que de manera indirecta beneficia la educación superior a muchos otros, aún quienes nunca llegan a pisar una universidad. Entonces es un patrimonio público, es un bien público. Los rectores de Ascún, en su serie de documentos de políticas, han generado lo que ellos llamaron unos compromisos rectorales, y quiero simplemente hacer un poco de énfasis en esta palabra, compromiso, y porque para mí, en lo particular, o para quienes presentamos este documento, lo consideramos un eje estructurante de lo que debe ser la responsabilidad social universitaria, el compromiso. Y los rectores están expresando entonces un compromiso con la sociedad, de tal manera que las universidades hagan mayores esfuerzos para implementar políticas dinámicas en las funciones sustantivas de formación, investigación y proyección. Un compromiso que tenemos las universidades con el desarrollo nacional y regional, un compromiso que tenemos los rectores con nuestros docentes, a todos los directivos con nuestros docentes, para que además, porque no podemos ser responsables si no ofrecemos desde el interior de nuestra organización unas condiciones de vida dignas para nuestros docentes. También debemos estar comprometidos con el logro de la eficiencia en la gestión académica y administrativa, porque no podemos vivir del discurso, que de nuevo es a veces un poco arrogante, de que somos imprescindibles para la sociedad. No, no voy a contradecir lo que dije al inicio sobre la necesidad de que exista la universidad para tener una identidad de nación, pero eso no significa que las universidades, cada una de nosotros como institución, nos consideremos imprescindibles, y que además nuestra existencia la justifiquemos a cualquier costo. Yo, que pertenezco a una universidad pública, reconozco y además reclamo permanentemente, cuando tengo opción y en lo que me compete, un compromiso mucho más decidido del Estado con la financiación de la educación superior en Colombia. No solamente de universidades públicas, sino también de universidades privadas. Pero también tengo que reconocer que nuestras universidades, y muchos de ellos las públicas, son ineficientes. Y ser ineficientes, y a veces con nuestros profesores, una discusión que teníamos la semana anterior en el seno del Consejo Académico, cuando yo decía eso, un profesor reclamaba y decía que hablar de eficiencia era traer a la universidad los discursos de la lógica del mercado. Y puede tener razón. Entonces yo le dije, bueno, entonces si no somos ineficientes, no borre cuando le dije que somos ineficientes, entonces lo invito a pensar si somos insolidarios. Porque si nuestras universidades, las públicas, pero también en algunas ocasiones las privadas, en cuanto a los recursos que recibimos, por ejemplo las públicas que recibimos del Estado, no nos cuestionamos sobre qué tanto realmente estamos generando un impacto real con los recursos que tenemos, que recibimos de la transferencia a la Nación y que vienen del tributo de todos los colombianos. No nos cuestionamos sobre qué tenemos que hacer todavía más, entonces estamos siendo insolidarios. No pensemos pues si somos ineficientes, que seguramente en muchas cosas lo somos y hay que reconocerlo, pero entonces por lo menos digamos que somos insolidarios. Bueno y además tenemos que ser transparentes porque si bien somos autónomos y nuestra Constitución incluso lo reconoce, que tenemos autonomía, la autonomía no debe significar que hacemos las cosas como las queremos, cuando las queremos y que a nadie le debe importar. No, somos como bien y patrimonio público, somos responsables, los públicos y los privados de ser transparentes, de que sea transparente nuestra gestión de la educación superior. Voy a pasar estas para hablar simplemente de un par de cosas más, porque se me acabó el tiempo, de innovación social como unas nuevas tendencias, la innovación social que se relaciona de muchas maneras y que sin duda tiene mucho que ver y ayuda a construir el concepto de responsabilidad social universitaria, pero que tiene que reconocer además que construir una sociedad innovadora, requiere mucho más que investigar, patentar y desarrollar nuevos productos. Lo que exige por encima de todo es una actitud de transformación que comprometa a todo ciudadano, configurando un modo de pensar y de actuar distinto, que transforme realmente. Aquí sí, y ya voy terminando, me quedan las últimas 38 diapositivas, no, ya las últimas 4 diapositivas, les quiero mencionar unos referentes, ya en dos minutos. Primero, algo que mencioné y que es muy importante, que es muy importante y yo realmente aprovecho el espacio, no lo dije al final, no le dije al inicio qué pena, para reconocer el agradecimiento por la invitación a Unirred, pero además del agradecimiento para Unirred, para mí es en lo personal muy motivador para mi trabajo haber podido estar estos dos días aquí, no solamente por el intercambio de hoy, sino también porque ayer en un trabajo muy serio y muy juicioso apoyado en el Nuevo Bogotá de Ascún, de la red de extensión, pudimos tener un muy buen trabajo analizando este documento sobre políticas de extensión. Y lo que más me gustaba es que este fuera el subtítulo del documento, por una universidad comprometida con el país. Y eso se los estoy hablando más en el plano de lo personal, porque para mí en lo personal muy buena fuente de la información que yo tomo para el ejercicio de mi trabajo como vicerector de proyección universitaria en mi universidad, lo he estado tomando de un texto de hace unos 3, 4 años, de un profesor de la Universidad de Sevilla, que se llama Vicente Manzano, de un texto que se llama La Universidad Comprometida. Y entonces aquí sí voy a volver sobre esta palabra, sobre esta necesidad del compromiso, porque mucho más allá que una universidad que extiende su conocimiento o que hace gestión de conocimiento, que favorece la apropiación social del conocimiento o que hace proyección social, sea solidaria o sea de cualquier tipo que sea, lo que tenemos que tener es una universidad comprometida con el entorno. En ese texto, que es un texto muy lindo que los invito a que lo revisen, lo descarguen y que surgió de una reflexión a partir de una problemática de finales de la década pasada en la Universidad de Sevilla, pero que es totalmente pertinente para lo que pasa en nuestra universidad latinoamericana y en nuestra universidad colombiana, el profesor Manzano plantea algunas barreras para la universidad comprometida. Y aquí simplemente voy a mencionar algunas, primero que alrededor de nuestras disciplinas construimos reinos, construimos sitios de poder, construimos fortalezas, amparadas en el conocimiento y en la fortaleza nuestra disciplina y muy bien está que nuestras disciplinas y el conocimiento y la ganancia y el progreso en conocimiento fortalezca nuestras disciplinas, pero ojo, cuando esas disciplinas construyen torres, las torres y arriba se ubican los dueños de esas torres, obviamente se alejan de las realidades concretas. Además de eso, tenemos torres independientes, porque hay separación de saberes, porque cada vez la disciplinarización y la especialización en las disciplinas, pues hace que tengamos menos posibilidades de dialogar con otros. Además, y eso ocurre al interior de las universidades, que no diremos respecto de nuestra insolidaridad con otros agentes potenciales y reales de la sociedad. Tenemos mecanismos que son sólidamente establecidos respecto de la manera del quehacer universitario y en parte, parte de nuestro ejercicio de proyección universitaria, que es el de la asesoría, el de la consultoría, el del ofrecimiento de servicios especializados para las universidades, nos ha llevado a generar mecanismos muy sólidos, incluso muy favorables desde lo administrativo, porque, dame por favor un minutico más, muy sólidos y muy favorables desde lo administrativo, porque además generan ingresos y eso es favorable para nuestras instituciones, pero terminan convirtiéndose, algunos de ellos lamentablemente tienen alto riesgo de convertirse en instrumentos perversos para justamente refrendar este tema de los reinos disciplinarios. Ni qué decir de lo que eso ha favorecido, esta es una palabra del profesor Manzano, no mía, pues el que la usa, de prostitución del quehacer universitario, a eso mejor ni me voy a referir. Tenemos escasez de vehículos universitarios que realmente permitan que el conocimiento llegue donde tiene que llegar, porque muy bien que tenemos artículos científicos, revistas, tenemos muchos, nuestros congresos, nuestros seminarios, nuestros eventos académicos de alto rigor y que así deben ser, muy bien que los tenemos, pero muy pocos mecanismos para que nuestro conocimiento les llegue a quien tiene que tomar decisiones prácticas. Yo siempre lo he dicho en mi universidad y en distintos entornos de lo público, en Manizales y en Caldas, digo, por ejemplo, nosotros tenemos un instituto de estratigrafía que es reconocido nacionalmente e internacionalmente por la calidad de sus productos académicos, los profesores de ahí publican en los mejores journal y en las mejores revistas científicas del mundo, ni siquiera del país, del mundo, y son profesores de nuestro instituto de estratigrafía, lo que yo les digo a ellos es cuántos diputados o cuántos alcaldes van y compran, o van y bajan y consultan el journal en el que usted escribe. Yéndonos bien, nuestros diputados leen La Patria, que es el periódico local, si nos va bien, y entonces por qué no publicamos de manera, o sea, el conocimiento que estamos generando, por qué no lo publicamos donde lo leen los que toman decisiones, los alcaldes, los concejales, los secretarios de planeación, bueno, muchas cosas. Bueno, aquí voy a, me voy a tener que adelantar para terminar con estas dos reflexiones finales. Esto los invito a que lo vean en el libro del profesor Manzano. Sin duda, la responsabilidad social, estas son las reflexiones finales, la responsabilidad social sea empresarial o universitaria, cualquiera de las dos, no puede ser además de, aparte de o afuera de. O sea, no puede ser que lo que hace alquería como responsabilidad social sea, además de vender leche, entonces son más o menos responsables. No puede ser que la universidad, además de investigar, sea responsable socialmente. No, no puede ser, ni además, ni aparte, ni fuera. Deberíamos considerar, y esto ya lo hace la responsabilidad social empresarial, en el ámbito de la responsabilidad social universitaria, deberíamos considerar el enfoque de acción sin daño, que seguramente varios de ustedes lo conocen. Los que no, es un concepto que se ha estado involucrando en las últimas dos, tres décadas respecto del tema de la ayuda humanitaria, sobre todo desde la cooperación internacional, que tenía mucho la característica de ayuda, no de real cooperación, sino de ayuda, que perpetúa la pobreza. Y eso ha tenido un desarrollo conceptual muy importante, la Universidad Nacional, la Sede de Bogotá, tiene un programa de posgrado en el enfoque de acción sin daño, que vale la pena que lo revisemos y que lo incorporemos a nuestras prácticas de responsabilidad social universitaria. Debemos dialogar críticamente frente a iniciativas de política e instrumentos de gestión de la educación superior en Colombia. Y ahí paso porque, y lo decía ayer al final de la reunión, en el documento de política del Sistema Nacional de Educación Terciaria, estos temas ni aparecen, y entonces ¿de qué es de lo que estamos hablando? En la aplicación del MIDE, lo que más se acerca, para mí, por ejemplo, en mi vicerrectoría de proyección, que ahí está escrita la oficina de egresados, lo que más se acerca para que yo encuentre si proyección se ve reflejada en el MIDE, está en el componente de egresados, pero lo que mide es salario de enganche, empleabilidad y acceso a posgrados. Entonces, con lo que nos presentaba esta mañana Álvaro respecto de que tenemos profesionales muy bien formados, que ganan muy bien, que están en altos niveles de institucionalidad pública y privada, pero que además, muchos de ellos además resultan corruptos. ¿De qué nos sirve que midamos el salario de enganche como criterio de la calidad de nuestros procesos académicos? Probablemente pueda ser un elemento, pero no puede ser el único. Y esta sí es la última, ahora sí, invitaría a que respecto de responsabilidad social universitaria, reflexionemos sobre lo sustantivo y sobre lo adjetivo. Y aquí traje una referencia de alguien que a mí me gusta leer en estos temas, que es un director de cine. Y él mismo, criticando el ejercicio suyo y el de otros colegas, planteaba que el cine experimental es como la agricultura orgánica o como la democracia participativa, a lo mejor incluso como el desarrollo sostenible, por ejemplo, que la única razón por la que necesitamos el adjetivo es porque algo está mal con el sujeto, con el sustantivo. Si hablamos de democracia participativa es porque es la democracia la que falla, o sea, si tenemos que llamarla participativa. Si al desarrollo lo llamamos sostenible es porque el modelo de desarrollo es el que está equivocado. O sea, si necesitamos adjetivos, y eso es muy común de nuestra comunidad académica, que todo lo adjetivemos, si necesitamos adjetivos es porque lo que estamos haciendo mal es el sustantivo, es lo sustantivo. Entonces quería simplemente terminar con esa reflexión. Muchísimas gracias y perdonen que me haya extendido.